¿Cómo están querida familia? Qué gusto poder estar con ustedes este día miércoles. Voy a estar compartiendo la palabra con ustedes, así que siempre es un honor, un privilegio, una honra poder estar aquí con ustedes y oro que sea de bendición para cada uno de nosotros la palabra que el Señor puso en mi corazón para este día, para esta tarde. El título de la palabra de hoy es la importancia de tener un mismo espíritu. Y tiene que ver mucho y está enlazado, por supuesto, con lo que nuestro pastor compartió el domingo pasado. Él compartió un mensaje que tenía por título, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y fue un mensaje diferente y profundo donde todos pudimos escuchar a nuestro pastor, abrir su corazón, contar su experiencia de cómo ha sido para él esta candidatura, al proceso constituyente, lo que ha sido esta historia en el reino, en el ministerio, desde que él se convirtió al Señor, luego contrajo matrimonio con la pastorcita y una serie de situaciones hasta esta última decisión más importante. Él abrió su corazón. Fue una reunión especial, fue un mensaje especial. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando vimos a nuestro pastor derramar algunas lágrimas, también nos sentíamos interpretados. Porque de repente Dios nos llama a hacer cosas que aparentemente pueden ser locas o pueden ser diferentes, quizás, al llamado original que uno tenía. Dios nos llama a desafíos y pasos de fe. Así que fue tremendo poder escuchar este mensaje de nuestro pastor. Él nos habló acerca de las cinco decisiones más importantes que ha tomado en su vida. Él nos contó, la primera es, el día que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, que aceptó el llamado de Dios sobre su vida. La número dos era el día que se casó con su esposita, nuestra pastora Verónica. La tercera decisión más importante, el día en que como matrimonio ellos abrazaron el llamado de Dios de invertir sus vidas y ministerio en la compasión social, como fruto de la intimidad con Dios. Y que todos hemos visto a través de los años como el Señor nos ha llevado a ser una iglesia samaritana, una iglesia generosa que da para poder suplir las necesidades de nuestro prójimo. La decisión más importante, la cuarta, el día en que entendió que el reino de Dios está en medio de nosotros y que Dios responde a un nivel de fe fuera de lo común. Y también lo hemos visto durante los años, todos los proyectos que el Señor nos ha encomendado, que ha puesto en el corazón de nuestros pastores y que también ha puesto en el corazón del equipo pastoral como un medio de soporte para la visión. Y luego sobre la iglesia, donde cada uno de nosotros somos parte y estamos terminando de construir nuestro hogar de niños, acoge, ampliamos el centro médico. En fin, muchas cosas que Dios nos ha llevado a hacer durante todos estos años. Y él compartió que la quinta decisión más importante era justamente este tiempo que él ha estado viviendo de comprender un llamado diferente de parte de Dios, un llamado para estar en este proceso constituyente. Y que la influencia social que Dios nos había llamado a tener dentro de esta ciudad también involucraba este proceso constituyente. Poder estar, poder participar, poder subir esta candidatura, ¿cierto? Y dejar que Dios sea Dios y provea los medios para los cuales esto pudiera ser posible. Y nos habló de cómo este encargo de Dios de participar en este proceso no ha sido fácil porque involucra muchas cosas. Involucra, si sale efectivamente la candidatura, involucra estar lejos de la familia, lejos de la iglesia, para exponerse a otro mundo, en otro territorio. Entonces, no es algo fácil. Y realmente, yo creo que todos los que estamos en el equipo pastoral, también es un desafío poder responder a este llamado de Dios. Porque no es algo sencillo. El pastor citó un texto que está en Hechos 5, 38b al 39, en la primera parte, que dice Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y esta palabra tiene que ver, él dio todo un contexto, que en este momento solo lo voy a citar nomás, pero dio todo un contexto de cómo esta palabra nos ha guiado en este último tiempo. De que si este proceso constituyente, esta posibilidad de postular es de Dios, nada ni nadie va a poder detener esto. Porque si es una obra de Dios, Dios va a cumplir su voluntad. Pero si es algo de origen humano, esto va a quedar en una buena intención y no se van a abrir las puertas y no va a resultar. Así que, este es un texto que nos ha guiado en este último tiempo. La versión, la traducción, el lenguaje actual dice Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y yo creo que este texto no es tan solo para nuestros pastores, sino que también es para nosotros como iglesia. De entender de que si Dios puso este encargo efectivamente en el corazón de nuestros pastores, del equipo pastoral y de la iglesia, todos tenemos que estar ahí como un soporte sobre lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Sobre lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros pastores en el próximo tiempo. Y el grado de influencia que Él está derramando sobre sus vidas. Y el pastor terminó citando un texto bíblico que utilizó Marquito González cuando hace algunas semanas compartió el mensaje del costo de ser un discípulo. Y dice, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que el pastor terminó la predicación del domingo pasado pidiéndonos a la iglesia que oremos, que estemos orando para que el Señor muestre su voluntad. Este sábado 23 de enero se publican los resultados de la candidatura y vamos a saber si esto finalmente es algo de Dios o es una buena intención de los hombres. Pero vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para todo este proceso que estamos viviendo. Y mientras yo escuchaba la predicación del domingo pasado y luego pasaron algunos días, yo estaba preguntándole al Señor de qué cosa podía compartir hoy miércoles, de cómo podía conectar la palabra el domingo con esta palabra de hoy miércoles. Y el Señor puso en mi mente una frase que decía un mismo espíritu. Y comencé a hablar con el Señor y preguntarle a qué te refiere el Señor. Y el Señor me llevó a este pasaje bíblico que está en Lucas, donde hubieron dos discípulos que pidieron al Señor hacer algo, pero que estaba totalmente alejado de lo que era el corazón de Jesús y lo que era la intención de Jesús. Y vamos a leer ahora y vamos a poder analizar un poquito este pasaje bíblico. Vamos a Lucas 9, del 51 al 56, que dice así. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Este último, los últimos versículos en la versión Reina Valera contemporánea dice así. Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Cuando analicé este texto bíblico, después de que sentí que el Señor puso en mi mente la frase, un solo espíritu, comencé a desglosar este texto y aquí vemos claramente cómo Jesús sabía que él tenía un encargo de Dios. Su encargo era experimentar la cruz, traer redención a la humanidad y para eso tenía que ir a Jerusalén. Era como el último viaje que iba a hacer, llegar a Jerusalén para que todo esto se cumpliera. Él ya sabía que la hora y que el tiempo se había acercado, en el cual él tenía que dar su vida por todos nosotros en la cruz. Y él resolvió con firmeza y determinación ir a Jerusalén. Y una de las rutas para ir a Jerusalén era este pueblo samaritano. Pero resulta que las personas de ese pueblo no quisieron recibir a Jesús porque sabían que iba a Jerusalén. Y como desde muchos siglos había una disputa entre judíos y samaritanos, quizás el hecho de saber que Jesús solo iba de paso por allí y que iba a ir a Jerusalén les disgustó. Así que dijo, ¿saben qué? Ustedes no pueden pasar acá. Y no permitieron que Jesús ni sus discípulos alojaran allí. El tema es que Jacobo y Juan, que eran hermanos, ellos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Para que mueran? ¿Para que sean aniquilados? ¿Por faltarte el respeto de esa forma, Señor? Así lo interpreto. Es como, Señor, déjanos defenderte y déjanos orar así como oró Elías y que caiga el fuego y los consuma a todos ellos. Mira cómo te han faltado el respeto. Tú que eres el Hijo de Dios. Y resulta que Jesús lo reprende y les dice en esta versión de la Reina Valera, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie sino a salvárselo. O sea, Jesús le dice, yo vine a salvar la vida de las personas, no a destruirla. Entonces, es interesante ver la actitud de Jacobo y Juan que quizás ellos, tratando de defender al Señor, tratando de, no sé, honrar al Señor, o después de esta actitud de los samaritanos que tuvieron hacia Jesús, ellos querían defenderlo, ellos querían quizás hasta vengarse por esta actitud inhospitalaria de los samaritanos. Y Jesús los reprende, los amonestó, los regañó, los increpó por no tener su mismo corazón, por no tener su mismo espíritu. Jacobo y Juan no estaban de acuerdo con lo que había ocurrido y querían hacer algo al respecto. Quizás con una motivación de defender al Señor, pero que estaba muy distante de su corazón y de la intención del Padre. Y cuando estaba leyendo este texto, me pasaron varias cosas que uno puede sacar el limpio, varias cosas que tú puedes tomar para tu vida. Pero en este contexto, según lo que compartió con nosotros el pastor el domingo pasado, yo sentía tan fuerte la importancia de que nosotros como iglesia tengamos un mismo espíritu con nuestros pastores. En este caso, en este texto bíblico, es que los discípulos tuvieran un mismo espíritu con Jesús, con su llamado, con su propósito de ir a Jerusalén, de no destruir a otros, de tener su mismo corazón. A pesar de que pasen estas cosas que no los quisieron recibir. Entonces, después de la palabra del domingo, yo quedé con la sensación, nosotros como iglesia tenemos que alinearnos con el Señor y alinearnos con el corazón de nuestros pastores, de tener un mismo espíritu, de estar todos como un solo hombre, como todos en la misma interpretación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque todo este proceso no es algo fácil y el pastor estuvo hablando de eso largamente el día domingo. Hay un costo que involucra esto. Entonces, si nosotros como iglesia no tenemos un mismo espíritu con lo que el Señor está derramando y con el desafío que Él ha puesto en el corazón de nuestros pastores, desde el equipo pastoral, de hacer este salto de fe, vamos a estar en otra frecuencia, en otra sintonía. Y quizás vamos a ver cómo las cosas pasan, pero no vamos a estar ahí intercediendo, clamando como debiéramos estar. Entonces, y quizás vamos a poder criticar y decir una serie de cosas y de eso tenemos que cuidarnos, iglesia. Tenemos que cuidarnos tú y yo, de cuidar nuestro corazón, de bendecir y honrar a nuestros pastores en esta decisión que Dios ha puesto en sus corazones y que, como el pastor nos compartió el domingo, tiene un costo altísimo a nivel familiar, a nivel emocional, estar lejos de la iglesia, etcétera. Entonces, como bien decía el pastor, nuevamente en este texto de Hechos 5, 38 y 39, si lo que estamos proponiendo es de origen humano, va a fracasar, va a quedar en una buena intención. Pero si es de Dios, no podremos destruir esto, nada ni nadie va a poder detenerlo. Y si no entendemos esto, puede ser que nos encontremos luchando contra Dios, como dice este texto bíblico. Entonces, es importante, familia, yo creo que esto sentía de parte de Dios, que es importante que nos alineemos con el corazón del Padre y ver desde arriba, ver con esta vista de águila, los propósitos de Dios, los caminos de Dios, que son mucho más altos que los nuestros. Para algunos puede ser que este tema del proceso constituyente o la forma en la cual resultó ingresar a este proceso, puede que nos incomode, puede que no nos guste, puede que no estemos de acuerdo, es válido. Pero yo quisiera que nos animemos todos como iglesia a recordar esto. Vamos a saber el sábado qué pasa. Y si es de Dios, nada ni nadie va a poder detenerlo. Jesús reprendió a sus discípulos porque estaban viendo con sus ojos naturales lo que estaba pasando, pero no estaban viendo desde la perspectiva del Padre, el propósito de Dios por sobre los intereses de las personas, el propósito de Dios, a dónde Dios nos quiere llevar con todo esto. Así que necesitamos esa vista de águila para ver desde arriba las situaciones, ver desde lo macro. El propósito de Jesús en este pasaje bíblico era ir a Jerusalén, era su encargo, era su llamado. Es como yo lo interpreto de esa forma. El pastor ha sentido este encargo de Dios. Le ha pedido más de 30 palabras al Señor y más de 30 confirmaciones han venido a través de palabras bíblicas, de textos bíblicos. Recuerdo cuando el pastor pidió una confirmación con Julián que durmiera toda la noche y durmió toda la noche y ahora para la gloria de Dios, Julián está durmiendo todas las demás noches. Ha dormido excelentemente bien por ya más de una semana. Vamos para los 10 días de dormir bien. Entonces, para mí ese es un tremendo vellón de lana que fue experimentado en mi familia y para el pastor, cuánto más esas más de 30 palabras que él ha recibido del Señor. El plan, aquí está en sus pantallas este párrafo, el plan era pasar por este pueblo samaritano, alojar allí y luego seguir el camino hacia Jerusalén. Pero las cosas no salieron como se esperaba y ya no se pudo llegar a Jerusalén a través de este pueblo samaritano. Tuvieron que buscar otra forma, otro camino, otra aldea por la cual pasar. Y Jesús finalmente llegó a Jerusalén, cumplió el propósito del Padre de estar ahí, vivió la cruz, soportó la cruz, dio su vida por todos nosotros. Él tenía un llamado del Padre. Y si las cosas no salieron como se esperaba a través de este pueblo samaritano, pero después dice el texto que buscaron otro lugar por donde pasar. Jacobo y Juan, que eran íntimos de Jesús, pensaban que estaban en lo correcto al buscar venganza y pedir que en fe caiga fuego del cielo. Pero eso no era el corazón ni el espíritu de Jesús. En este proceso que estamos viviendo, junto al pastor y a la familia pastoral, debemos entender que Dios obra como Él quiere. Y de repente abre, cierra puertas que pensábamos y abre otras puertas que no esperábamos. Pero Él es soberano. Lo que tenemos que tener claro, familia, es que si hemos pedido confirmación y estamos en eso, debemos estar tranquilos de que estamos en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Así es, ese es el lugar correcto y el lugar más seguro en el cual podemos estar. Recordaba, mientras preparaba esta palabra, que el año 2020, cuando estábamos en estos meses de cuarentena que fueron muy extensos en Puerto Montt, el Señor nos llevó a hablar de unidad. Y fue antes de saber todo este tema del proceso constituyente. Dios nos llevó a hablar varias semanas acerca de unidad, de unidad, de unidad. Y creo que esas palabras hay que tomarlas para este tiempo. Debemos ser un solo hombre, como dice el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel luchaba como un solo hombre cuando estaban en Eemías. Defendían la muralla de Jerusalén como un solo hombre. Estaban en un solo espíritu. Estaban en unidad. Y esa es la actitud que siento que debemos tener, familia. Por años, Dios nos ha llevado a ser una comunidad samaritana con un fuerte rol social. Y ahora tenemos que ver este nuevo encargo de Dios como parte de este llamado social que Dios tiene sobre la iglesia. Por eso es importante que veamos todo esto desde la perspectiva de Dios más que de la nuestra. Lo que quisiera transmitirles también es que nos enfoquemos en el fondo, en este llamado de Dios sobre nuestros pastores. Y mientras analizaba todo esto, me preguntaba, Señor, ¿pero cómo podemos tener un mismo espíritu? ¿Cómo podemos ser un solo hombre en esto? ¿Cómo podemos tener unidad en esto? Y leyendo algunos textos bíblicos y el libro de Hechos, me di cuenta que al principio, cuando Jesús estaba con sus discípulos en los evangelios, ¿cierto? Hay varios ejemplos donde los discípulos demostraron tener otro espíritu, no el mismo espíritu de Jesús. Por ejemplo, en esta cita que dije, cuando ellos pedían que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos. En otra oportunidad, cuando también Jacobo y Juan, los mismos, pidieron sentarse al lado de Jesús cuando se manifiesta el reino, una a su derecha y otra a su izquierda. Y Jesús les habla, no, no, no saben lo que están pidiendo y les habla de no buscar posiciones, sino de servir a los demás. Otro ejemplo, cuando Pedro reprendió al Señor, imagínense, Pedro reprendiendo al Señor para que no experimentara la cruz, no estaba con el mismo espíritu de Jesús, no estaba entendiendo lo que el Padre quería hacer y Jesús lo reprende. Otro ejemplo, cuando Pedro usa la espada para herir a Malco y defender a Jesús, su motivación era la correcta, pero no tenía el mismo espíritu de Jesús y Jesús lo tiene que reprender y decirle, Pedro, guarda esa espada. Y otro ejemplo, cuando los discípulos impedían que los niños vayan con Jesús y el Señor les dice que no se lo impidan, que dejen a los niños ir con Jesús. Entonces, varios ejemplos donde los discípulos, a pesar de pasar tiempo con Jesús, no estaban en la misma frecuencia, no estaban en la misma sintonía. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos tener entonces un mismo espíritu, Señor? ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo tú puedes venir a nuestro corazón y quizás aunque tengamos diferencias, ¿cómo puedes crear unidad para que trabajemos como un solo hombre? Y me di cuenta que en el libro de los Hechos está este texto bíblico que está en Hechos 1.14 que tienen en sus pantallas y que dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y luego, más adelante, leemos en el libro de los Hechos cómo vino el Espíritu Santo y cómo en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, lenguas de fuego, los discípulos fueron llenados y refrescados en la visión de Dios y todo por la acción del Espíritu Santo. Entonces, mi conclusión fue que todos podemos estar en un mismo espíritu, todos podemos ser un solo hombre, todos podemos trabajar en unidad a pesar de nuestras diferencias cuando dejamos que el Espíritu Santo venga a crear esta unidad de tener este mismo espíritu con nuestros pastores. Nosotros, en realidad, deberíamos estar orando, Señor, danos el mismo espíritu que tienen nuestros pastores. Permite que tengamos esa unidad en el espíritu para entender tus planes que son más altos que los nuestros, que de repente no entendemos las puertas que tú hables, pero entendemos que hay algo detrás, hay algo que no podría ser provocado solo por los hombres. Vemos tu voluntad, tú estás abriendo puertas donde no las hay. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que comience a hacer una obra en nosotros y que nos una en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es quien puede crear la unidad del Espíritu. Es mi conclusión al leer el libro de los Hechos, al ver cómo los discípulos, aunque de repente tenían algunas diferencias, pero trabajaban de tal forma que ellos llegaron a dar su vida por el Evangelio y a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, el llamado que ellos tenían. No le importó si había diferencias, no le importó si Pablo, después Dios lo llamó, siendo que persiguió a la iglesia, ellos lo tomaron, finalmente, como uno más de los apóstoles. Y aunque en algunos textos se ven hechos que Pablo y Pedro tenían algunas diferencias, pero ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Y esa unidad la creaba el Espíritu Santo. Y hay un texto que está en sus pantallas que dice, La unidad del Espíritu supera nuestras diferencias porque vemos el propósito de Dios detrás de todo. y dejamos de lado lo que nos divide y nos enfocamos en lo que nos une. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga a permear esas diferencias, en lo esencial tener unidad, en lo no esencial podemos tener diferencias, pero el esencial, en el llamado de Dios, en el encargo que Dios ha puesto sobre esta casa durante todos estos años y ahora este nuevo encargo, debemos tener unidad familia. Así que, para terminar, a mí me gustaría animarte, animarme a mí mismo y animarte a ti que me estás escuchando hoy, a que estemos orando por nuestros pastores, a que estemos cubriéndolos a ellos como matrimonio, a sus hijos. Porque si esto es de Dios, involucrará un costo no menor y debemos ser una iglesia que tenga el mismo corazón y el mismo espíritu que nuestros pastores, una iglesia que esté orando por nuestros pastores. Qué reconfortante saber que hay una iglesia detrás orando, qué reconfortante debe ser para los pastores, saber que hay una iglesia que está aclamando para que Dios haga la voluntad y si es la voluntad de Dios entrar en este proceso, cubrirlo en oración durante todo el tiempo que esto involucre. Así que familia, eso es lo que sentía para hoy compartir con ustedes, tener un mismo espíritu con nuestros pastores, con la familia pastoral, con el equipo pastoral. así que quiero animarte realmente, ora al Espíritu Santo para que Él te muestre cómo poder unirte y ser parte de esto en oración. Así que vamos a orar familia. Gracias, gracias Padre por esta palabra, gracias por porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Siempre llega a lo más profundo de nosotros, penetra hasta lo más profundo y nos habla, nos confronta, nos exhorta. Quiero orar, Señor, que seamos una iglesia que honre a nuestros pastores, Señor, en todas las llamadas, Señor, que tú tienes sobre sus vidas, Señor, lo que hemos visto durante años, el compromiso de ellos de buscar tu máximo bienestar, Señor, en toda situación, en todo lo que ellos hacen, buscar tu máximo bienestar, Señor, queremos ser una iglesia que honre, que sustente, Señor, en oración a nuestros pastores, Señor. Gracias por este tiempo, y te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.